Hola y bienvenidos, amigos y amigas del podcasting. Hoy os traigo una cosa que os va a gustar muchísimo. En este episodio hablo con el creador de las fundas para brazos de micro, another sleeve.com. Seguro que lo he pronunciado mal, lo pondré en el título, lo leis ahí, la descripción está en el enlace, porque seguro que lo he pronunciado mal. Él se llama Genis, vino aquí a mi localidad, me enseñó una funda de Nación Podcast que la podréis ir viendo a partir de ahora en todos mis vídeos de redes sociales. Y hablamos un ratillo sobre el mundo del marketing, del mundo del emprendimiento, el mundo del podcasting. Esta parte no se grabó, porque estábamos conocidos, pero sí que quise grabar con él un episodio para que nos explicase a todos qué beneficios puede tener una funda de este tipo para los brazos de micro que usamos todos. Por ejemplo, yo estoy usando el de Rode, y ahora en cualquiera de mis vídeos, en cualquiera de mis directos, en cualquiera de cosas que haga, se va a ver la marca Nación Podcast. Ya no voy a tener que llevar la camiseta cual torrente, va a estar siempre visible. Y la verdad me parece que era muy cuco. Os invito a ver mis redes o algún vídeo. Queda súper guay. La diferencia de antes, que era el hierro a puro duro, el esqueleto, y ahora con una fundita que es negra, con el logo de Nación Podcast en rojo. Vamos, estoy enamoradísimo. Se ha puesto muy fácil con una cremallera. Y muy guay. Os invito a todos a echarle un ojo, porque lo veo muy potente para todo tipo de podcast, para darle una promoción. Bueno, justo él nos habla de más. Al final, los que no sabemos, nos quedamos en él. Oh, está mi logo. Qué guay. Pero sí que es verdad que la conversación que os voy a enseñar nos da varias ideas súper interesantes. Así que os voy a dejar con genis de another slave.com y el título tan guay que le he puesto a este episodio, que es Dale flow a tu show. Fundas para tu brazo de micro. Al final, nosotros nos dedicamos un poquito a lo que es el branding, que está muy de moda ahora, todo lo que son términos en inglés de engagement y branding y todos estos temas. Y al final, lo que hacemos nosotros son unas fundas protectoras para darle un toque especial a lo que son los brazos de micrófono. Hacemos placas para los pies de micrófono. Bueno, tengo otros proyectos en mente, que si quieres luego lo comentamos un poquito. Pero básicamente, ahora mismo tenemos esa marca, esa gama de productos que es. Se trata de una funda con el logo o marca que queráis que se coloca en el brazo de micro y la gente que estamos haciendo cosas en vídeo, pues si solo haces en audio, pues no será solo para tu voz de personal, pero si es en vídeo, pues a primera vista ya ven la marca de tu podcast o el patrocinador de turno, porque al final, antes estábamos hablándolo, que tiene como muchas opciones muy interesantes. Sí, al final encontramos esta brecha en el mercado, porque la verdad es que no hemos encontrado a nadie que lo haga. Creo que somos los únicos, al menos a nivel español. Fuera he mirado y no he encontrado nada parecido. Y yo al final me muevo por, o sea, hago las cosas que me gustaría encontrar a mí en la calle. Yo tengo mi brazo, tengo mi micro y digo, es que esto me parece muy feo. Son dos hierros y un cable que queda colgando en medio de la pantalla y es lo primero que se ve. Digo, aquí tengo que hacerme algo para que esto no se vea así. Y al final fue eso lo que salió. Y podemos poner los logos, podemos poner un sponsor, podemos poner al final, es darle más visibilidad, evitamos robados. Que hace poco también lo comentamos, que pasó con un vídeo podcast. No voy a comentar tampoco dónde fue, pero bueno, estuvimos comentándolo. Y si tienes esto puesto al lado de tu boca, todo el mundo va a reconocer quién eres, todo el mundo va a encontrarte fácilmente porque puedes ponerte lo que te dé la gana, tu logo, tus redes, tu sponsor, hasta tu número de teléfono, que no lo recomiendo, pero si quieres hacerlo también puedes. El número de Wallapop. Pero sí, eso está muy interesante porque tú invitas a gente, mucha gente, aunque sea en audio, lo graba en vídeo para TikTok, para redes, para la promoción. Y claro, que salga un famoso o un invitado muy importante con la marca tuya. Porque esto me pasa a mí a veces que me da miedo poner el logo en la espuma del micro porque la gente lo ve como muy intrusivo. Pero eso ya no es tan intrusivo puesto en el brazo. Sí, y aparte puedes hacerle uno a tu invitado. O sea, ahora el brazo de micro es un poquito más caro que las placas, pero las placas están pensadas para eso, para que cuando tienes un invitado, al final nuestras placas son lo más económico que he podido encontrar y que sea visualmente atractivo. Y puedes ofrecerle esta posibilidad a tu invitado de decir, oye, voy a hacerte también esa promoción porque cuando hables saldrán tus redes, saldrá quién eres, saldrá tu logo, que la gente vea quién eres. ¿Sabes? Al final no todo es la autopromoción. También puedes echar un cable a la gente que viene a trabajar contigo. Porque al final están trabajando. Aunque hagan tu podcast como invitado, estáis trabajando todos juntos. Claro, incluso estaba pensando cuando hablabas que cada uno tenga el del otro. El invitado tiene el del podcast y tú, si eres una voz, o sea, ya ha sido tu podcast es porque le gusta tu nicho y tal y tú estás hablando con la marca de la persona que tienes delante. Sí, sí, sí. Al final es eso, ofrecer opciones que sean asequibles para todo el mundo porque estamos hablando de un producto que cuesta 20 euros. No es que digas, hostia, tengo que hacer aquí una inversión ahora, voy a hablar con el banco para que me haga una línea de crédito para poder... Coño, cosas que todo el mundo puede acceder a ellas. Y si gracias a ese pequeño gesto consigues un par de seguidores, un par de visualizaciones, un par de... Al final, poco a poco, vas a ir creciendo, vas a ir consiguiendo más visibilidad. Es un producto que es de quita y pon. O sea, te lo puedes llevar. Vas a ir a otro podcast. Coño, te lo llevas encima. Tú le pones tu... Va con una especie de brida que se puede retirar y lo pones. O con la cremallera del brazo le quitas tu funda, se la pones al... Oye, ¿y esto? No tienes que ir comprando cada vez que... O sea, lo obtienes una vez y ya lo vas usando. Claro. Bueno, y además se ve como más profesional todo, ¿no? Y ya no tienes que ir, por ejemplo, con la camiseta que muchos hacemos, pero parece como un poco de torrente y calagüeseta por todos lados. Y esto, en cambio, tú puedes ir vestido como quieras, pero tu marca está siempre visible. Sí, la tienes siempre ahí. Y, bueno, al final es eso, intentar ayudar a la gente grande a que no le roben el contenido y a la gente pequeña a obtener esa visualización. Muy bien, muy interesante. Pues recuérdanos página web, Instagram, lo que sea, para que te encuentren. Pues en redes, si no me equivoco, estamos en todas como pues arroba another sleeves, con dos S. El sleeve es de manga. Al final esto es como una manga. Y nuestra web es exactamente igual, anordelslips.com Pues muchas gracias y espero ver muchos brazos de esos durante toda la vida. Y cuando me pregunten yo diré de dónde has salido. Espero el tuyo, lo veremos pronto, ¿no? Hasta luego.